La palabra de un político que no es fascista, Pepe Mojica. Vamos a ver el vídeo ahora. Este, comprando cosas y pa, 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 hasta que sea un viejo destruido. Y tú no compras con plata, compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura. La vida es una aventura.